¿Qué pasa con el ministro Yedlin? Con el ministro Yedlin fuimos hace dos semanas a Buenos Aires a preguntar a la Nación si iba a haber alguna compensación para las titulares, los titulares de Argentina en Trabajo que ellas hacen y hoy tuvimos la respuesta, una buena respuesta la verdad del gobierno de la Nación tramitada por el ministro Yedlin para que este viernes 22 de diciembre todos los titulares y las titulares de Argentina en Trabajo que ellas hacen puedan cobrar un bono de 2.200 pesos por única vez en concepto de bono de fin de año ¿Aproximadamente cuántos son los beneficiarios de esto? 20.000 titulares, esto implica 20.000 familias que van a tener este extra para pasar la fiesta de mejor manera y también implica 40 millones de pesos para la provincia para los gastos corrientes para que ingresa la provincia más impuesto, más consumo en la provincia y demás ¿Cómo va a hacer la gente para encontrarse con estos dineros? Como todos los meses se encuentra con el incentivo, este es un incentivo extra que se lo van a depositar en sus cuentas este viernes 22 de diciembre, los 2.200 pesos para cada uno de los titulares